Ahora ponte la máscara e intenta acariciar a Vero con la nariz. Pero ¿cómo? A ver, a ver. Acaríciame con tu nariz. Ay, no, lo odio. Atrás, atrás. ¡Nillo, atrás! ¡Escentísimo! Acaríciame con tu nariz. ¡Ay, me desmayo! No, no es cierto. ¡Ay! No te fallé. No, ahí va, ahí va. Oye, cállate. Bueno, exacto. Si no quieres que hable, le cierres. ¿Es ahí? ¿Es habla? Me agarraste el culo. ¡Cállate! Me agarraste la lengua. Pero hazlo sexy, a ver, hazlo ser una acariciada sexy. Intenta una actividad con la nariz, viene de ahí. A ver. Pero no te puedes poner la máscara, Vero, porque necesitas sentir la textura de la nariz. ¿Cierra los ojos? Cierra los ojos. Pérate, si no te voy a sacar un ojo. Cierra los ojos. Pero promete que no los vas a abrir. Imagínate dónde ha estado eso. ¡Mírame! Imagínate en todos los lugares que ha estado eso, que te están pasando en la casa. Peor las cosas. Ah, no. Ya, porque me voy a prender. Pues de eso se trata. ¡Ahí está! Eso. Eres un chupamirto. Si quieren, váyanse al camerino, amigos. Otra vez, cierra los ojos. No, ya, güey, déjame ir. No eres el primero. ¿Tú seduce a Michelle con esas chichis y con esa cosa que te vas a poner? Te vas a seducir, ¿ok? Estimula con las mamás. A mí ya me seduciste. A Edelmira. Desde que me sentí, Michelle está agarrando. Estimula con las mamás. A Edelmira. Hace mucho que me oyeron. Pero ¿por qué ellas si me iban a estimular a mí? A ver, vamos a estimular. Porque todos queremos verte estimular. No, no. Este, ¿cómo le dijo mamás? Pues sí, son mamás. No. Pues órale. Estas. Pues órale. ¿Te lo chingó? A ver, ¿a ti qué te prende más? Estas. ¿Te prende más la máscara o te prende más las chichis? O sea, a mí me prenden la gasolina. Tengo una pregunta. Yo creo que me prenden más otras cosas de ahí. O sea, estas dos. ¿Quién sabe sentir esto en tu espalda? Mira, párate y a Edelmira. A ver, párate. Mira qué obedientes, güey, ¿no? Vamos, te voy a quitar un poquito el cabello. Michelle, préstame tu iPad. Gracias. Va. No se me vaya a caer. Intenta sin tocar. Pero pónganse de ladito para que se vea. Sí, de ladito. El cuerpo de Michelle, exacto. Ahora, pon las mamás, intenta acariciar su espalda sin tocarla. ¿Viene? Pon las mamás. No, está bien complicado, güey. De eso se trata. Las papas. Ahí está. Ahora de abajo hacia arriba. Baja, baja, Daniel. ¿Qué tan abajo? Aguas con el paquete. Tapas el jugo de la oca, esto, mira. Oye, luego. Pero con... ¡Tindo! ¡Tindo! Te rasco, a ver, te rasco. Ahora, luego te vas a poner esos calcetines. Oye, tiene bolas, Michelle. Llevan media hora en los palcos. No te prendió, ¿verdad? No está, no está. Daniel. Angel. Mira.